¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y como ya habrán visto en el título, hoy les traigo las noticias geeks más importantes de la semana, ya que vamos a hablar sobre la película de Spider-Man 3, la producción de Deadpool, que el Batman de Ben Affleck está de regreso y muchísimo más, así que si les parece, comenzamos. Hablando sobre las series de Marvel, anteriormente se había dicho que solo íbamos a tener 6 episodios de la serie de One Day Vision, que a mi en lo personal me resultaba bastante poco, ya que lo promedio en una serie normal son al menos 8 episodios, pero finalmente se confirmó que la serie tendrá 9 capítulos confirmados, porque tranquilamente podemos llegar a tener 10, 11 o incluso 12 capítulos. La verdad es que mientras más capítulos mejor para mi y para todos, hasta el momento la serie tiene fecha de estreno para el mes de diciembre, así que suponiendo un poco, tendríamos que tener una de esto más extendido dentro de muy poco, y quien dice, a lo mejor tendríamos uno en la Comic Con, junto con uno de Falcon and the Winter Soldier. ¡Muy bien, premio doble! Se confirmó que la producción de Spider-Man 3 comenzará su rodaje en septiembre de este mismo año, y esto es brutal ya que Spider-Man 2 nos dejó a todos con la intriga, y yo al menos tengo muchísimo hype con esta tercera entrega, ya que yo creo que tiene el potencial para llegar a ser la mejor de esta trilogía de Tom Holland. Ya sabemos que tendrá a Kraven como villano principal, que sin duda es un villanazo, tal vez tendremos también la aparición de Daredevil, y más cosas que les cuento en este video que les voy a estar dejando arriba a la derecha. Se confirmó que ya se está trabajando en el guión de la tercera película de Deadpool, y esto a mí me emociona muchísimo, y según dicen algunos rumores, esta película podría tratarse de algún hecho de algún cómic sugerido por el mismo Ryan Reynolds, como por ejemplo podría ser Deadpool vs. el Universo Marvel, aunque lo veo bastante difícil, pero existen varias opciones. Todavía no sabemos cuál será la trama en específico, pero al menos ya se está trabajando en el proyecto. Pasando al universo de DC Comics, ayer estuvo rondando muchísimo un rumor, que no se sabe si es muy confiable, pero este nos cuenta que supuestamente Ben Affleck ha renovado contrato para hacer más películas con el director Zack Snyder. Esta es la noticia en concreto, y como yo ya dije en anteriores videos, a mí me gusta bastante el Batman de Ben Affleck, y me hubiese encantado ver una película individual del personaje, o al menos una miniserie. Pero el actor dijo que se retiraba del papel porque tenía problemas con el alcohol y demás, y a mí en particular me parecería raro que regresara a interpretar el papel de Batman. Pero sí existe esa posibilidad, y ojalá que vuelva. Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué les parece si vuelve o no vuelve, y por qué les parecería que regresaría. Creo que muchos de ustedes conocen la famosa saga de Piratas del Caribe, yo la verdad soy bastante fan de esta, y en especial porque el protagonista es el actor Johnny Depp, uno de mis actores favoritos, pero pasando a la noticia se confirmó que la actriz Margot Robbie, también una de mis actrices favoritas, estará a cargo del timón esta vez, ya que se suma a esta franquicia, y ella será la nueva protagonista de la saga. Por lo que tengo entendido pertenecerá al mismo mundo y tiempo que la historia de Jack Sparrow, pero contarán historias totalmente diferentes, sin relacionarse, o al menos eso sabemos por el momento. A mí la verdad me emociona bastante este nuevo proyecto, y creo que Margot Robbie lo va a hacer brutal. Y bueno, esas fueron las noticias más importantes de la semana, este mes pienso estar muy activo subiendo videos de noticias, filtraciones y más, ya que nos acercamos poco a poco a la Sandigo Comic Con, donde tendremos de todo con trailers, filtraciones y novedades nuevas, así que quiero que abajo en los comentarios me digan cuál es su opinión de estas noticias, y cuál es la que más les gustó. Y si les gustó el video se pueden suscribir, que con eso a mí me apoyan muchísimo, obviamente pueden activar la campanita, así los notifica cuando suba un nuevo video de noticias, y dándole ese like arácnido que tanto me gusta. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.